gracias y llegó a este último tutorial vamos a seguir para terminar esta blusa espero que esté disfrutando este tejido así como yo vamos 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 a seguir esta es la línea de 5 esta de 4 y empiezo la tercera línea de 5 empezando la flor con nueve cadenas cuatro medios puntos esta flor se va a tejer de cinco pétalos aquí tenemos las cuatro cadenas que quedan para el último pétalo aquí lo agregué a la flor de la manga esta es la manga el siguiente pétalo voy a unir estos tres aquí quito la marquita tomo los dos el siguiente pétalo de la siguiente flor en este que está 4 cadenas 4 cadenas deslizo el siguiente pétalo en este que está en la misma flor donde se unió el segundo pétalo que es éste este es el tercer pétalo deslizo cuatro cadenas ahí está la mitad de la flor ahí está tres pétalos de la primer flor y las siguientes se van a hacer de 6 a tres pétalos de la quinta cadena se desliza y se tejen los cinco medios puntos y cada pétalo aquí mismo se agrega el primer pétalo 2 y 3 15 cadenas y lo mismo se repite así como las líneas anteriores de las cinco flores esta es la última son 14 cadenas cuatro medios puntos recuerden que se va a tejer con cinco pétalos este es el primer pétalo está agregado en esta parte el segundo lo vamos a colocar en estos tres quito la marquita y se deslizan los dos que ya están unidos cuatro cadenas cuatro cadenas y se desliza y se desliza se va a deslizar en este este es el de la orilla de la manga ahí está unido y quedan dos medios puntos en el centro de la flor para tejer dos pétalos y así se va a regresar para terminar la mitad de la tercera línea de cinco flores esta es la flor de regreso aquí están los dos pétalos que faltaban deslizo en la cadena cinco y así se va a continuar para terminar la vuelta de cinco flores en la tercera línea se termina la última flor aquí está el último pétalo en la primera cadena se desliza y ahí está terminada la línea tres hasta aquí voy a dejar de tejer la parte de la espalda para tejer y avanzarle a la parte del frente aquí está la forma que tiene la parte de la espalda este es el frente aquí está la manga aquí están las marquitas esta es la mitad la espalda y este es el frente empecé la flor con diez cadenas este es el primer pétalo que se agregó a la manga en este pétalo son tres pétalos más estos dos se agregó a este pétalo y este es el último que tejí aquí se van a seguir tejiendo quince cadenas cinco medios puntos y la mitad de la flor es uno dos y tres pétalos ahorita le muestro esta es la primer flor aquí están quince cadenas cinco medios puntos y tres pétalos aquí de nuevo las quince cadenas y así se va a continuar para estar tejiendo aquí son dos tres en este espacio cuatro cinco seis y siete flores se van a tejer en la parte del frente aquí amplié la imagen para mostrarles lo mismo que se está tejiendo es una dos tres cuatro cinco seis y esta es la última exactamente como se hizo en el inicio la flor agregando cuatro pétalos al tejido anterior este es el último ahí está es uno dos tres y cuatro voy a seguir tejiendo en el tirante todo alrededor hasta llegar a la espalda voy a conectar tres pétalos tres pétalos en cada espacio va a ser una flor con quince cadenas estas son las siete flores de la parte del frente que ya les mostré este es el tirante esta es la última de siete y aquí están tejidos tres pétalos son dos flores tres cuatro y cinco esta es la última en la parte de la espalda ahí están dos pétalos en este voy a colocar el tercer pétalo en esta parte y aquí el cuarto pétalo vamos a decir que es la esquina para empezar a tejer en la espalda hasta llegar al siguiente tirante ahorita les muestro esta flor hasta este punto esta es la última flor del tirante los cuatro pétalos están unidos voy a avanzar hacia la espalda tejiendo una dos tres cuatro y cinco hasta este punto aquí va a ser igual es una dos tres y cuatro pétalos en la esquina las cadenas de inicio de cada flor son 15 cadenas a partir empezamos en este espacio la primera flor conectando uno dos y tres pétalos en cada flor aquí nos quedamos con esta flor de la esquina y están tejidas con tres pétalos una dos tres cuatro y cinco con la de la siguiente esquina aquí está la manga los cuatro pétalos ahí los tienen y voy tejiendo sobre el tirante igual que en el lado contrario que se tejió avanzando hacia el frente de la blusa al llegar a esta esquina se van a tejer uno dos tres tres es la última flor en la esquina este es el frente aquí voy a cerrar estos tres puntos ahí está la flor con los cuatro pétalos aquí se empezó esta vuelta aquí tenemos cuatro cadenas este pétalo se va a unir a esta cadena cuando se termine la vuelta me voy a regresar tejiendo los tres pétalos que faltan para ir cerrando la línea ya con la flor completa y aquí solamente voy a tejer dos dos pétalos y así voy a continuar de regreso esta queda suelta por lo pronto así voy a regresar tejiendo las cuatro cadenas los dos pétalos y esta uno y este es el último las cuatro cadenas aquí están es una dos tres cuatro el liso y así se va a continuar aquí se van a tejer los tres pétalos todo alrededor y aquí vamos a tener en la esquina dos pétalos la parte del frente aquí está donde se empezó aquí están las cuatro cadenas y la última cadena deslizo y deslizo el pétalo donde se regresó la vuelta para ir completando cada flor así así como está esta esquina están las cuatro iguales este es el último pétalo que se tejió donde se deslizó después después de la cadena y los dos puntos altos se deslizó en la última cadena se tejieron diez cadenas para empezar la flor diez cadenas y dos pétalos es uno dos y enseguida quince cadenas en cada flor esta es la que se empezó y tenemos una después de la que se empezó una dos tres cuatro es en la esquina igual con tres pétalos aquí estoy al final la línea de seis flores para regresar y terminar solamente del frente se va a terminar para completar los tres pétalos en cada flor aquí le voy a indicar cómo nos vamos a regresar marqué las esquinas en este color la parte de la espalda también igual están marcadas aquí voy a regresar para cerrar la vuelta se tejen cuatro cadenas los dos puntos altos del liso en el pétalo cuatro cadenas el siguiente el último el deslizó y ahí está la siguiente flor está en la esquina y aquí seguimos tejiendo como esta última que se hizo hasta llegar donde se inició la vuelta en seis flores se termina en la última flor la línea de seis flores cerrando la mitad con los tres pétalos aquí tenemos el inicio tomo el pétalo de la flor de la esquina deslizo las cuatro cadenas regreso deslizo en el mismo punto y las cuatro cadenas y tenemos el último medio punto ahí está los dos puntos altos y se desliza en la primera cadena ahí se corta el hilo ahorita le muestro esta es la esquina y está la línea de seis flores es una dos tres cuatro cinco y seis este es el frente donde se terminaron la línea de seis flores este es el lado de la espalda está al lado revés en esta primer flor voy a empezar a tejer anudando el hilo en este pétalo se va a tejer alrededor la última vuelta esta es la esquina de la espalda y se empieza para tejer en este espacio es la espalda esta es la parte de los hombros aquí se anudó el hilo y se tejen nueve cadenas se pasan tres cadenas se desliza las flores se van a tejer de catorce cadenas con cuatro medios puntos en el centro y son tres medios puntos cuatro y se desliza en la primera cadena voy a colocar la cadena a un solo lado aquí va a estar en este punto y cuatro cadenas medio punto en el siguiente pétalo deslizo en el siguiente pétalo aquí serían tres pétalos este que quedó empezado dos y tres así se va a continuar tejiendo la primera flor son nueve cadenas y la base de la siguiente es una dos tres cuatro cinco siete ocho nueve diez once doce trece y catorce se pasan tres cadenas en la siguiente se desliza se forma la vuelta de cuatro medios puntos y los pétalos es uno y dos y tres así todo alrededor y ahorita le muestro cómo se va a tejer en la esquina esta es la primera esquina las catorce cadenas uno dos tres y cuatro pétalos y aquí sube al hombro catorce cadenas y la siguiente esquina igual se repiten los cuatro pétalos estoy en la parte del frente esta es la esquina que les mostré la segunda esquina aquí aquí son catorce cadenas para tejer la esquina al frente las siguientes flores las estoy tejiendo con diez cadenas diez cadenas de inicio todo es igual diez cadenas de inicio así en cada una son diez diez cadenas y aquí estoy por llegar a la esquina igual la voy a hacer de diez cadenas la flor que va en este espacio la razón que le di las diez cadenas fronteras está muy amplia la parte del frente solamente son las diez cadenas lo demás aquí en el hombro son catorce en la parte de la espalda igual son catorce porque el tejido así lo pide es de la parte de la espalda está más reducido y no necesita que las cadenas sean de diez usted va a ver su tejido ya como esta es la vuelta final solamente por esa razón aquí está le repito catorce cadenas para empezar la esquina y diez y diez cadenas después de la esquina aquí tengo que tejer en la esquina diez cadenas antes de la esquina y después de la esquina van a ser catorce para que tenga esta misma medida de la esquina aquí repito diez cadenas y siempre con cuatro medios puntos en el centro al frente estamos tejiendo aquí están ya tejidas diez cadenas los cuatro pétalos catorce cadenas y así catorce cadenas y todo el resto de la vuelta hasta llegar a este espacio donde se empezó a tejer la última vuelta en la parte de la espalda aquí se termina la media vuelta aquí se empezó aquí está el hilo donde se anudó para empezar esta vuelta este es el último pétalo es la esquina de la parte de la espalda esta es la última vuelta todo alrededor se está tejiendo y regreso cierro este pétalo aquí tenemos solamente un medio punto aquí se van a tejer los dos pétalos que se necesitan se cierra esto lo vamos a agregar al final cuando estemos terminando esta línea el segundo pétalo aquí está la cadena 1 2 3 4 en la siguiente deslizo en la esquina es donde lleva 6 pétalos en esta siguiente flor son dos medios puntos dos medios puntos para tejer los últimos dos pétalos el siguiente en el siguiente medio punto está está la cadena 1 2 3 4 en el siguiente deslizo aquí voy a llegar a la esquina este es el tirante o el hombro esta es la esquina voy a llegar hasta este espacio para indicarles cómo vamos a tejer de esta parte la parte del frente aquí repito dos pétalos llegó a la esquina del frente aquí está este pétalo este es el segundo que se está agregando voy a deslizar a la mitad de la cadena porque aquí solamente tenemos cuatro cadenas en este punto deslizo y voy a continuar con los dos pétalos las cuatro cadenas a la mitad de la cadena se desliza y así se va a continuar lo único que ajusta son las cadenas de la parte donde se están tejiendo los pétalos así como esta seguimos todo alrededor y las esquinas en esta forma se va a cerrar la vuelta este es el segundo pétalo que se teje de regreso del liso ahí lo tengo se tejen las cuatro cadenas se desliza aquí se va a tejer el último tenemos la cadena que es la última cadena del pétalo este es el último medio punto se cierra y se desliza lo voy a deslizar en la cadena ahí está deslizado aquí se corta el hilo se terminó la última línea de flores y aquí se cortó el hilo es la espalda ahí está la orilla no le voy a hacer nada solamente así sencillo que quede esta es la parte del frente así como está la orilla de la manga igual todo tiene la misma terminación gracias por llegar al final de este tutorial si le gustó suscríbase si todavía no lo ha hecho bien venidos a todos y aquí estoy para vernos el próximo gracias un abrazo para todos suscríbase para que tenga el próximo proyecto bye bye gracias bye bye gracias